Buenos días, señor Rafa. Bueno, semana distinta, ¿no? Yo creo que es toda la que ha vivido desde que contestéis la temporada. ¿Estáis donde es el topo? ¿Guanana? Sí, con lo que nos jugamos y el motivo que hay sí es diferente, pero lo afrontamos con la mentalidad de todo el año, con el de conseguir el objetivo y ahora que es la última parte del año y tal como son las circunstancias, pues el sitio idóneo para ganar ahí y conseguir el objetivo. Bueno, parece que todos los datos objetivos están en vuestra contra, el resultado inicial, el rival, el campo, el número que ha mencionado. ¿Qué es lo que tenéis a favor? Bueno, no sé lo que tenemos a favor en contra. Simplemente pienso que esto es fútbol, que da igual lo que es el globo al fútbol. Al final son jugar fútbol dentro de cuatro líneas. El equipo sabe hacerlo perfectamente y todo lo que no sea eso, pero el tema externo nos favorece porque si nos centramos en eso, nos centramos en el fútbol. Hay que centrarnos en entrenar, en trabajar bien el partido, lo conlleva dentro de esas cuatro líneas y creo que es lo más positivo para nosotros, centrarnos en eso. ¿Y en ese sentido, en qué son mejores que el deporte? Yo es que no sería objetivo, yo creo que sí que en todo, porque al fin y al cabo yo entreno con estos chavales, los conozco muy bien. Siempre he dicho que creo que tenemos el mejor equipo de la categoría, después los resultados van y vienen, pero al fin y al cabo yo comparto muchos momentos con esta gente, he visto de lo que son capaces de hacer y definitivamente creo que tenemos mucho más equipo que ellos, pero claro, hay que demostrarlo también. Como capitán, ¿qué papel está desarrollando en esas humanas? Supongo que es un papel muy importante, pero también de cara a los jugadores, a los jugadores más jóvenes que han vivido este tipo de experiencias. Bueno, no ha cambiado esta semana. Llevo todo el año intentando inculcar a los chavales el objetivo, el valor que tiene conseguir el objetivo y esta semana pues es la misma línea. Bueno, el demostrarle a ellos lo que conlleva para esta ciudad y para este club a Santa de Categoría, donde el mínimo se merece y bueno, es decir, no hay un gran cambio, simplemente que estos últimos entrenamientos, estos últimos momentos juntos que se valoren y sobre todo pues que se trabaje bien para conseguir objetivos. Rafa, tú ya has pasado por aquí, ¿cómo se gestionan las emociones en una semana como esta y justo antes de empezar el partido? Es decir, ¿cómo se domina ese presunto nerviosismo que se puede tener ante un partido tan decisivo? Bueno, yo creo que esta semana va a ser en ese aspecto un poco más complicada, ya que todo engloba al partido, el escenario, dónde es, cosas que nos gustan, dónde es, lo que está sufriendo nuestra afición. Es un poco complicado abstenerse de todos esos hechos, pero al fin y al cabo tenemos que hacerlo, ¿no? Hay que manejarlo con una mentalidad de fútbol porque he dicho como antes, todo lo que engloba no nos va a ayudar mucho, no nos va a ayudar en nada. Hay que centrarlo en el fútbol porque creo que la única manera de ir allí es ganar, ¿no? Centrarnos en el fútbol y practicar nuestro fútbol que es lo que nos da mucha victoria. ¿Qué ventajas, Rafa, crees que tienen de fuera al valer el empate en la perroga? Bueno, yo creo que ha ido de cero en parte con toda la ventaja, con el empate, con el campo, con su afición, con todo. La gente puede ver lo que tenemos todos en contra, pero yo veo que es el mejor escenario posible para culminar una temporada de este tipo, ¿no? Una temporada complicada que ha sido bastante dura y, bueno, yo creo que es el mejor escenario para decir somos el Albacete, queremos ascender y lo vamos a conseguir. ¿Cómo te imaginas que sea el partido? Sería importante, no, 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 pero te voy a contar los primeros minutos de choque por aquello de la presión y demás, ¿no? Sí, los primeros minutos ellos saldrán muy motivados, saldrán, te puede ser hasta nerviosos por donde es. Yo creo que el jugar allí, el tema de la afición hasta le puede perjudicar un poco porque espero que sea un partido muy largo. Ellos se pondrán nerviosos según pase el tiempo, al fin y al cabo estar en su casa con su afición. Quiero que cuando pasen los minutos y vean que no saben lo que tienen, se ponen nerviosos y debemos jugar con eso, ¿no? Va a ser un partido duro, va a ser un partido complicado, bastante largo, pero bueno, hay que saber manejarlo y saber jugarlo.